Al término del primer nacional infantil y juvenil grado 3 de tenis, Adolfo Martínez Barragán, presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, habló en exclusiva sobre lo que viene para el deporte blanco del estado en la recta final de este año. Tenemos mucha actividad, todavía tenemos otro nacional grado 3, tenemos dos nacionales grado 4, tenemos un torneo de dobles, tenemos por ahí la confirmación, espero que en esta semana que viene me confirmen lo de un torneo de Wilson Pellot, que es para mayores, viene lo que es la 18ª Copa Huatulco, en noviembre obviamente en Bahías de Huatulco, en fin, tenemos todavía 6, 7 torneos en puerta para terminar, ya hacer el cierre de este año 2016. Después de la visita de la tenista oaxaqueña María José Portillo, Martínez Barragán comentó sobre la importancia de contar con un atleta como ella y el impacto que puede tener en el tenis oaxaqueño. Porque finalmente, pues María José le viene a dar un impulso, la gente joven empieza a conocer a esta ya señorita, ya no es una niña, que está en grandes ligas, van a llamarle a la niña, que no tarda en estar dentro del profesional, aunque ya hay unos torneos que fueran a nivel profesional. Y esperamos que con esta imagen, con esta publicidad que se le está dando y con las actividades que nosotros desarrollamos, pues el tenis incremente más en todos los clubes que participan, tanto en la ciudad de Oaxaca como en Huajuapan, como en Huatulco, en Tuxtepec, en fin, como en Porto Escondido, también son varias sedes que tenemos donde se practica el tenis. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.